Vanessa Bryan escribe emotivas palabras a Coby y su hija. A través de sus redes sociales, la esposa del ex basquetbolista decidió expresar el cariño y apoyo que ha recibido hasta el momento. Asimismo, externó el duro momento por el que se encuentra pasando, etapa de la que está luchando para mantenerse en pie. Mediante estas líneas, se dirigió al público en general. Mis chicas y yo queremos agradecer a los millones de personas que han mostrado apoyo y amor durante este horrible momento. Gracias por todas las oraciones. Definitivamente, los necesitamos. Estamos completamente devastados por la repentina pérdida de mi adorado esposo Coby, el asombroso padre de nuestros hijos, y mi hermosa y dulce Diana, una hija amorosa, reflexiva y maravillosa, y una hermana increíble para Natalia, Bianca y Capri. También estamos devastados por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo, y compartimos su dolor íntimamente. No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Coby y Gigi sabían que eran tan amados. Fuimos tan increíblemente bendecidos de tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran aquí con nosotros para siempre. Fueron nuestras hermosas bendiciones que nos fueron quitadas demasiado pronto. No estoy seguro de lo que nuestras vidas tienen más allá de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellas. Pero nos despertamos todos los días, tratando de seguir presionando porque Coby y nuestra bebé Gigi nos están iluminando para iluminar el camino. Nuestro amor por ellos es interminable, y es decir, inconmesurable. Solo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotros, para siempre. Gracias por compartir su alegría, su dolor y su apoyo con nosotros. Le pedimos que nos otorgue el respeto y la privacidad que necesitaremos para navegar esta nueva realidad. Para honrar a nuestra familia del equipo Mamba, la Fundación Deportiva Mamba ha creado el Fondo Mamba on Tree, para ayudar a las otras familias afectadas por esta tragedia. Para donar, vaya a MambaOnTree.org. Para ampliar el legado de Coby y Yana en los deportes juveniles, visite MambaSportsFoundation.org. Muchas gracias por animarnos en sus oraciones y por amar a Coby, Gigi, Natalia, Bianca, Capri y Ami. En la instantánea se puede ver a la familia completa, en un momento que recordarán para toda su vida, donde se puede apreciar la alegría que embarga a cada uno de sus integrantes además de la disposición. Cabe mencionar que estas son las primeras palabras que ha expresado la esposa de Coby desde que se dio la noticia del accidente.